Tener la presencia también del licenciado Gabriel García, muchas gracias, secretario de organización de Morena, del presidente del partido estatal, José Antonio Castillejos, Aguilar Castillejos, muchísimas gracias, y de todos, mi familia, mi esposa, mi hijo, mis amigas, mis amigos aquí presentes, comentarles que es un honor para mí representar, a Morena en mi estado. Es un sueño que ahora se hace realidad, el trabajar permanentemente de la mano de toda la militancia, de toda la sociedad chiapaneca que está emocionada, atenta y que requiere del cambio. Y que a mí, es para mí también mucho honor trabajar al lado de un hombre que se ha distinguido por un quehacer permanente por México, por la nación, y que vamos a poner no solamente un granito de arena, sino todo el corazón y toda la capacidad, toda la humilde capacidad a la que podamos disponer para contribuir al rescate de México y a la transformación del país. Muchísimas gracias. Morena es México. Morena somos todos.